Escalani andoaa, escalani ya corrigan Escalani andoaa, un manto escalani esta quepa y castelita estas de 911 que oiene tal efe ye stan midate tal mojame la leti cuen tal para dejar de mi chiquestad con igual de la corrica y su madre vive en metal con igual de la corrica que es cara de mi rienda ¡Apa! ¡Ica, Ica, Ica! ¡Corrica! ¡Ica, Ica, Ica! ¡Corrica! ¡Ica, Ica, Ica!